Un tribunal en Pensilvania aprobó extender el horario de votación en un condado fuertemente pro-Trump luego de una falla en el software de las máquinas de votación que afectó el escaneo de boletas. El condado, que en 2020 dio el 70% de sus votos a Trump, mantendrá las urnas abiertas hasta las 10 p.m. El Comité Nacional Republicano solicitó la extensión para asegurar que todos los votantes pudieran participar. En ERE, otro condado clave, los votantes expresan preocupación por temas como empleos industriales y vivienda asequible, destacando el papel crucial de Pensilvania, un estado con 19 votos electorales para decidir el resultado entre Trump y Harris, que permanecen empatados en las encuestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!